Tiempo. Queridos amigos de la revista, estamos en el sector de los datos del tiempo. Quiero contarles que en la ciudad de Cochabamba tenemos una temperatura actual de 7 grados. Para esta tarde la máxima llegará a los 29. Mejoró el clima para hoy jueves 13 de junio en Villa Tunari, cielo cubierto hasta el momento. 23 grados la temperatura actual, la mínima fue 22, la máxima será de 30. Gracias por despertar con nosotros cada mañana. Les contamos que en Ayquil, la temperatura hasta el momento es de 7 grados, la máxima llegará a los 28. Por favor, acompáñenme para ver cómo despierta esta mañana Clisa, cielo despejado, un sol radiante ilumina nuestro jueves. Temperatura a esta hora 6 grados, la máxima llegará a los 27. Hacemos el recorrido por los datos del tiempo de Tarata, 5 grados la temperatura a esta hora, la máxima será de 27. Atención por favor, el siguiente cuadro es importante para planificar el fin de semana, que usted conozca cómo estará el clima en Cochabamba. 7 grados la temperatura mínima para el viernes, la máxima será de 28. Sábado al despertar 8 grados por la tarde 25. Domingo la mínima 8, la máxima 23. Para el lunes al despertar 6 grados por la tarde 25. Martes soleado con 6 grados en la mañana y la máxima que llegará a los 28. Gracias amigos por acompañarnos, continuamos. ¡Gracias!